Mukuso hace referencia a una acción tan simple como cerrar los ojos y centrar la atención en la respiración para callar las sensaciones que abruman la vida cotidiana. Esta práctica nos permite dejar atrás el mundo real y centrarnos exclusivamente en el entrenamiento o viceversa, cuando acaba éste, permitiéndonos que nos concentremos más, dejando fuera del tatami todas las emociones o sentimientos negativos que nos puedan afectar durante la práctica o entrenamiento. Esto es algo muy común que se hace tanto al inicio de la práctica como al final, y lo vas a encontrar en la mayoría de artes marciales de origen japonés. ¿Y tú, lo practicas?